¡Entra! 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 El cristiano mandó que lo azotaran hasta morir y los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. El culto de este gran santo es muy antiguo, es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión y además es llamado el Apolo cristiano ya que es uno de los santos más reproducidos por el arte. ¡Entra!